Una de las primeras películas de Marvel en llegar este año 2023 es Ant-Man and the Wasp Consumenia, siendo uno de los títulos más esperados desde hace mucho tiempo, ya que por fin veremos en acción a Khan el Conquistador. Y para aumentar la emoción se acaba de revelar el último tráiler de esta película y además se reveló información importante sobre esta tercera entrega, así que aquí veremos de manera rápida qué sirvió a conocer en todo esto. Dicho eso, ahora sí por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero antes que nada, esta nueva película de Ant-Man and the Wasp vendría a ser su tercera entrega y además va a tener la duración más extensa de toda esta trilogía, ya que su nueva historia en el Reino Cuéntico va a durar dos horas con cinco minutos, así que posiblemente los primeros 30 minutos será la introducción de esta historia, para luego pasar al Reino Cuéntico donde se va a dar la gran batalla por el tiempo. Esta cinta se podrá ver en formato de 3D ya que al entrar en un nuevo mundo quieren explotar al máximo todo esto, por lo tanto el 3D es una buena opción. La fecha de estreno de Quantumania está pactado para el día 16 de febrero, pero como es usual en Marvel harían un preestreno para un día antes, es decir para el día 15 de febrero, siendo que a partir de ese día los más fanáticos ya podrán disfrutar de esta nueva cinta. Ahora sí pasemos con el trailer revelado el cual sin duda jala bastante la atención para ver esta película en pantalla grande. Desde ya la principal motivación para que Scott mede ayuda a Khan es porque él necesita más tiempo con su hija, posiblemente él quiera regresar en una línea de tiempo donde pueda verla crecer ya que durante cinco años él está ausente del mundo real. Pero claro, Khan únicamente lo usará para cumplir su objetivo, el cual posiblemente sea llegar al mundo real y así conquistar toda la existencia. En lo personal, en el primer trailer de esta película el villano no me convencía para nada, así que no tenía muchas expectativas para conocerlo más, pero en este trailer final puedo decir que sí convence bastante, ya que se nota que será alguien imponente y que no va a dudar en acabar con todos sus oponentes, que en este caso sería la familia de Scott. Aparte de esto, tendremos por fin la presencia de Modok en sus dos versiones, una con casco y otra revelando su cara. Por ahí leí que este sería Yellow Jacket, la verdad yo soy malo distinguiendo las caras, pero suena bastante lógico ya que Scott mandó a este villano al reino cuántico, siendo que en este lugar él pudo sobrevivir cuando Khan llegó con la idea de conquistar todo. Con muchas escenas de acción y efectos especiales que sí se ven bastante bien, Ann Manandewasco en su mania promete darnos uno de los mejores espectáculos visuales hasta el momento. Lo que sí deja un poco de miedo son las palabras de Scott, ya que él menciona que no busca ganar, sino que tanto él como Khan pierden esta batalla, así que posiblemente los dos terminen muriendo o quedando atrapados en el reino cuántico. Pero como sabemos, Khan va a regresar otra vez siendo más despiadado que esta versión que vamos a conocer. No se sabe si decide matar a Scott, pero lo más seguro es que quede atrapado en el reino cuántico. Recordemos que Quantumania estará conectada directamente con la película de Avengers Khan Dynasty, así que veremos más de este personaje en un futuro. Yo en lo personal estoy bastante emocionado por esta tercera entrega, ya que usualmente las terceras partes son las más importantes. Deja en la caja de comentario que esperas ver de Ann Manandewasco en Quantumania, estoy ansioso por dar tu respuesta y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.